Desde el año 1935 hasta el año 1992, en el que de forma funcional al régimen de la convertibilidad se modifica la carta orgánica, siempre el Banco Central tuvo un mandato múltiple. Y siempre se planteó en forma armoniosa y consistente el objetivo de preservar el valor de la moneda con algún objetivo que tuviera que ver con el crecimiento, con el empleo en sus distintas variantes y con el bienestar social. En todas las cartas orgánicas desde el año 1935 con distintas formulaciones siempre se planteó que la política monetaria, la política cambiaria, la política financiera tenía que buscar justamente armonizar este conjunto de objetivos. Tenemos que avanzar hacia esa definición y que tenemos que romper definitivamente con esta falsa dicotomía que plantea la teoría neoclásica de lo financiero, lo monetario aislado de la economía productiva, de la economía real. A la hora, el directorio, a la hora de definir cuál es el nivel de reservas adecuado, conveniente, con los que nos deja tranquilos para poder manejar y administrar eficientemente y cumplir nuestra responsabilidad y nuestro rol. Yo como presidenta de la autoridad monetaria de garantizar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, eso significa no solamente los precios, sino también qué pasa con el ajuste cambiario, vamos a tomar en consideración qué pasa con todos estos parámetros, no solamente actuales, sino también hacia adelante, qué pasa con la crisis internacional, qué pasa con los precios de las materias primas que exporta la Argentina, cómo se están comportando los movimientos de capital, qué pasa con las decisiones de dolarización de cartera de nuestros propios agentes económicos. Esta les aseguro, les aseguro que es una medida mucho más relevante y eficiente para a la hora de definir cuál es el nivel adecuado de reservas que tiene que tener la Argentina para garantizar la estabilidad monetaria y financiera. Y después está la otra discusión, porque nosotros dejamos, se deja la definición de libre disponibilidad y el resto de lo que no está en ese monto de reservas adecuados puede ser utilizado para el pago de deuda externa pública. Es importante tener en cuenta que el Banco Central continúa gozando de la autarquía y no va a estar sujeto a órdenes e indicaciones del Poder Ejecutivo y sí se propone una coordinación. El Banco Central no va a otorgar el crédito directamente, sino que lo va a hacer a través del sistema financiero y se continúa realizando la programación monetaria, pero se termina con la visión monetarista y con la lógica de metas de inflación. Eso es así, eso es una definición conceptual. Va a haber otro tipo de programación que sea consistente con el cambio del mandato y que el Banco Central, a partir de sus nuevas atribuciones y capacidades, realmente sean un instrumento para garantizar el desarrollo y la inclusión social.